Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar cómo podemos hacer para mejorar la adhesión de las piezas de ABS. Y es que este es un problema histórico en las impresoras 3D. Inicialmente se empezó trabajando con ABS, las primeras máquinas, las primeras reprap iban con ABS, porque el ABS es un plástico muy común, muy utilizado, es el que se utiliza en Lego, es barato y se encuentra fácilmente, había muchos proveedores. El otro plástico es el PLA, que cuando empezó lo de las impresoras 3D era menos conocido y había menos proveedores. Así que se empezó con el ABS. Y uno de los problemas que se encontró es que no se adhería bien a la base. Y de hecho yo en la primera impresora que tuve, la MakerBot, en el 2009, de cada 5 impresiones, pues una conseguías que se adhiriese el primer filamento, la primera capa, a la base. En las demás no se adhería, por tanto las perdías. Luego la cosa era peor, porque encima de las que conseguías que se adhiriese la primera capa, luego a lo mejor te fallaba el extrusor o te fallaba cualquier otra cosa y al final era muy complicado imprimir piezas finales. Por eso teníamos una tendencia a hacer piezas muy pequeñas. Preferíamos hacer muchas piezas, pero pequeñas, porque eran más fáciles de imprimir. Esta tendencia la podéis ver en el MiniSkyBot, la primera versión que hice del MiniSkyBot, la 1.0, que está hecho con muchas piezas pequeñitas que se atornillan unas con otras. Bueno, esto es debido a este efecto de que era complicado imprimir. Ahora ya como imprimimos bien, tendemos a hacer ya robots y en general objetos más grandes. Bueno, pues este es un problema. Otro problema que tiene el ABS, aparte de que no se adhiere bien, es que se contrae. Y esto sí que es un problema, porque al enfriarse se contrae y por tanto tiende a curvarse. Y cuando tienes piezas, las esquinas se levantan. Por ejemplo, esta es una pieza antigua que tengo que le imprimí a mi hijo. Aquí veis un alerón, no sé si lo veis bien. Bien, este alerón, pues esta parte de aquí se levantó. Este es el típico problema, que se curva y se levanta. Lo podéis ver mejor en esta oblea que imprimí no hace mucho. Veis que está totalmente curvada. Esta fue una impresión que tuve que abortar. Veis, está ahí. Y como ya es una pieza grande, pues ya hay mucha tensión y esto se curva mucho. Por tanto, este problema de que se levanten las esquinas, cuando haces piezas pequeñas, pues bueno, apenas es apreciable. Ocurre y bueno, tampoco pasa nada. Pero a medida que haces piezas más grandes, la fuerza que haces es mayor. Y cada vez se curva más. Y cada vez necesitas más fuerza de adhesión para poderlas imprimir. ¿Cómo se soluciona esto? Pues con la temperatura de la base. Yo lo que suelo hacer es que pongo, hago que inicialmente la altura Z esté muy abajo. La regulo con el regulador de altura, hago que esté muy abajo para que lo deje muy aplanado. Y luego la temperatura de aquí tiene que estar entre 120 y 110. Pero claro, tiene que ser la temperatura la de aquí de la superficie. Y como le metemos cristales y como le metemos otros elementos, pues realmente la superficie que tienes aquí, la temperatura de esta superficie, nunca llega a ser de 110, ni de 120, que es la que tú le has indicado. Entonces, bueno, ese es un problema. Si consiguiésemos esa temperatura real, no habría problemas de curvatura. Pero es que hay otro problema añadido. Y es que si tú le pones los 110, pues más o menos, piezas normales, yo no tengo ningún problema. De hecho, aquí os voy a enseñar esta pieza grande, que está impresa en ABS. Es un bote grande de 15 centímetros de diámetro, en dos piezas. Me imprimí las dos piezas por separado para hacer esta especie de bote. Pues fijaos, aquí no se ha curvado absolutamente nada. Me han salido las bases súper planas, imprimiendo a 110 y bajando la altura Z. Pero, si ya queremos hacer un objeto más grande, ocurre que la temperatura aquí ya en los extremos, cuando nos acercamos a los extremos de la base, ya es imposible tenerla a 110. O sea, ya no va a ser la misma temperatura aquí en los extremos que en el centro de la base. Con lo cual, si queremos hacer un objeto, como por ejemplo este anillo, que este creo que era de 18 centímetros o de 19, este lo hice para hacer pruebas, pues este sí que se me despegaba. Y este no había manera, por eso lo hice así cortito, pero si lo hago más alto, se me despegaba a la mitad. ¿Cómo lo podemos solucionar en esos casos? Dado que ya no podemos subir más la temperatura de la base, porque el MOSFET no nos da para más, no lo podemos hacer. ¿Cómo lo solucionamos? Pues hay dos métodos. Uno es el método de la laca, y el otro es el método de la pasta de ABS. Vamos a probar primero el método de la laca. Este método, la verdad es que lo he utilizado muy poco. De hecho, acabo de ir ahora al supermercado a comprar la laca para hacer la prueba, y he visto que ha funcionado, así que os lo voy a enseñar. Yo me he enterado de este método a través de Marcos Castillo, de la lista de Clone Wars. Aunque había leído yo algo ya en la comunidad RepRap, había leído algo al respecto de la laca, pero nunca lo había probado. Y a raíz de que Marcos me lo comentó, que la laca funciona bastante bien, pues os lo voy a enseñar. Una ventaja que tiene el método también este de la laca, aparte de que mejoras la adhesión, es que no hace falta que uses Capton. Yo prefiero usar Capton siempre, porque así el Capton lo retiras y el espejo te queda intacto. Pero bueno, si no tienes Capton, pues para hacer las primeras impresiones, pues la verdad es que está bastante bien. Te compras la laca y la pruebas. Bien, entonces, yo me he comprado esta laca en un supermercado. Es la primera que he encontrado. De hecho, he cogido la más barata que había. Esta ha costado 1,90€. Seguro que las hay más baratas por ahí de los chinos. Bueno, ya lo tengo calentado, lo tengo listo para imprimir. Entonces agitamos y rociamos así con laca. Bueno, tampoco hace falta echar mucho. Y ahora vamos a hacer la prueba de impresión. Voy a imprimir una pizada de casino, una ficha de casino. Hombre, estas no se suelen, estas no se despegan. Pero sí que es verdad que la primera capa es difícil que se adhiera. Si no, si la superficie no tiene algo que se pegue. Yo cuando he intentado imprimir fichas de casino directamente en espejo, no lo consigo, cuesta mucho. Entonces ahora vamos a imprimirlo. Vamos a extruir primero un poquito para que salga el plástico. Voy a dar un poquito más, que salga. Ahí está. Ahí. Y ahora le damos a imprimir. Print. Ahí vamos. Y como podéis ver... Aquí es que la cámara que tengo no puedo hacer zoom, porque es una cámara normal. Tengo que parar la grabación para hacer zoom. Pero bueno, podéis ver... Luego lo veréis un poquito mejor. Que se está adhiriendo. Esto, si no le pones la laca, es... Iba a decir imposible. No es imposible. Se puede. Pero vamos, enseguida los filamentos se te empiezan a ir. Entonces efectivamente con la laca es una manera que tenemos de mejorar la adhesión. Y sobre todo... Pues oye, si no tienes la Capton, pues está fenomenal. Luego el espejo lo puedes limpiar y lo puedes reutilizar las veces que quieras. Aquí lo he acercado un poquito más para que... Para que podáis ver cómo se está adhiriendo la primera capa. Y está todo funcionando de prusa madre. Veis, hay unos filamentos que salen como negros. Pero eso es porque antes estaba utilizando el color negro. Y todavía quedan restos que salen de vez en cuando. Pero bueno. Visto desde fuera parece que está dejando de extruir. Pero no, es el color negro. Algunos churretones negros que le quedan. Pues ya ha terminado. Y ha bajado la temperatura a 60 grados. Así que ya podemos quitar. Y efectivamente esto sale muy bien. Pero noto que se ha quedado ahí adherido. Mucho más que al cristal. De por sí. Ahora vamos a sacar esto con cuidado para no rayar el cristal. Pero noto que está fuerte la jodía. Ahí está. Se ha adherido bastante fuerte. Ha salido muy bien. Aquí está la capa de atrás. Esto es lo que os comentaba antes. Que tengo todavía restos de negro del plástico anterior. Así que bueno. Esto no es por ablaca. Simplemente es por eso. Así que. Este método funciona bastante bien. Yo lo he querido demostrar así. Con el cristal. Para que veáis que la adherencia es bastante buena. Sin embargo lo suyo es ponerle capton. Para proteger el cristal y no rayarlo. Porque al sacarlo con el cúter. Pues sabe. Yo prefiero que no se raye. Y prefiero. Si se ensucia el capton. Pues bueno. Al cabo de mucho tiempo. Pues lo retiras. Y lo vuelves a poner. Y ya está. Os voy a enseñar ahora. El segundo método. El de la pasta de ABS. Una de las primeras. Que empezó a utilizar la pasta de ABS. Fue Nieves Cubo. Nicuma. Estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid. Que empezó a mezclar ABS con acetona. A disolverlo. Para hacer una especie de pasta. Y poder repararlas. Utilizando un pincel. Entonces hizo una pasta. Más o menos densa. De distintas densidades. Y entonces ella con un pincelito. Pues iba repasando las piezas. Lo que no sé. Es a quién se le ocurrió la idea. De utilizar eso. Para mejorar la adherencia. Yo lo conocí. A través de Fernando Salceda. Clonando. En la lista de Clone Wars. Fue uno de los primeros que lo probó. Y lo que hacía. Es que cogía esta pasta. Y la aplicaba directamente. Sobre la base. Encima del capton. Y con esto. Consiguió mejorar. La adherencia. Pero una pasada. Fue uno de los primeros. Que lo notificó en la lista. Luego otro. Que lo estuvo utilizando mucho. Pero sin capton. Fue Alberto Valero. Que para probar. Si esto funcionaba bien. Pues no tenía capton. Quitó el capton. Y le dio. La pasta de ABS. Encima del plástico. Del perdón. Del cristal. Y funcionó fenomenal. Así que la verdad. Es que este es un método. Que luego. Yo lo he probado. Para objetos grandes. Y es. La prusa leche. Funciona fenomenal. O sea. La adherencia que tienes con esto. Es descomunal. Y vas a poder hacer. Objetos super grandes. De hecho. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a probar. A imprimir un anillo. De un solo hilo. De espesor. Muy fino. De 19 centímetros. De diámetro. Más el perímetro. Que imprime al final. Se nos va a quedar justo aquí. Al borde. Y lo vamos a probar. Así que lo primero. Que hacemos es. Cogeis un botecito de estos. Y le echáis acetona. Y luego. En la acetona. Pues le echáis. Pues un poquito. De estos plásticos. Que os han sobrado. De los perímetros. De estos. Pues nada. Cogéis unos cuantos. Y los echáis. De manera que se os va a quedar. Una cosa muy diluida. Esto realmente. No es pasta. O sea. No es denso. Es prácticamente líquido. Pero es suficiente. Para tener una adherencia alucinante. Así que. Una vez que tenéis hecho. Esto. Que lo habéis diluido. Yo lo he dejado toda la noche. Diluyendo. Pero vamos. Yo creo que en poquito tiempo. Depende de la acetona que tengáis. Esto se. Se diluye. Pues tal vez. En 10-20 minutos. Ya lo tenéis. Pues con un pincel voy a echar. Y de momento. En vez de embadurnar. Toda la. Toda la capton. Voy a. Hacerlo solo por el perímetro. Del. Del anillo. Que vamos a imprimir. Entonces. Lo. Le voy a ir echando. Más o menos. Veis. Como está caliente. La base. Pues veis. Aquí. Como que se va. Como que se está friendo. La capa apenas se ve. Es. Es. Aquí lo tengo súper diluido. Pero es que funciona muy bien. Aunque esté así diluido. Se adhiere fenomenal. Claro. Es normal. El ABS. Contra el ABS. Se adhiere muy bien. Vamos a echar por aquí. Más o menos. Así lo tendríamos. Yo lo suelo utilizar con capton. Porque así no se me guarrea. El espejo. De esta manera. Si el capton está muy sucio. Con blanco se nota menos. Pero si lo haces con otro color. Pues queda como muy guarro. Y muy sucio. Para las fotos. Y todo queda fatal. Entonces yo. Lo hago sobre el capton. Y así el capton. Pues cuando me canso lo quito. Y fuera. Aparte casi tampoco rayo el espejo. Con el cúter. Ni nada. Bueno. Yo creo que esto ya está. Listo. Pues ahora vamos a laminar nuestro anillo super grande de prueba. Arrancamos el pronter face. Y he diseñado en OpenScar un cilindro. Un cilindro sólido. De 19 centímetros de diámetro. Y un centímetro de altura. Pero como queremos hacer la prueba extrema. Queremos que se imprima solo con un hilito. Os voy a enseñar un truco. Para que veáis como se hace esto. Le damos a cargar el fichero. Lo he llamado bigring.stl Aquí lo tenemos. Ay perdonad. No, no, no. Cancel, cancel. Primero vamos a cambiar las settings del SkinFort. Nos vamos aquí donde pone la pestaña fill. Y le decimos. Esto normalmente está activado para que haga piezas con rellenado. Pues lo vamos a dejar desactivado. De manera que no queremos que nos haga ningún relleno interno. El efecto de esto es que solo nos va a sacar el perímetro. Y entonces nos va a sacar solo láminas que tienen un hilo. En cada del cilindro que estamos haciendo. Ahora ya si lo grabamos. Y le damos a cargar. El bigring. Y se empieza a laminar. Ahora os enseñaré todas las secciones del laminado. Para que veáis que efectivamente se ha generado un solo filamento. Por cada una de las capas. Con esta opción como no tiene rellenado tarda muy poquito. Aquí la tenemos. Voy a ponerla aquí. Bueno, no la vais a poder ver entera. Voy a hacer un zoom menos. Así. Entonces empezamos. El filamento interior es el propio cilindro. Y el de fuera es el perímetro. Que se hace antes de imprimir. Este perímetro es opcional. Lo podemos quitar. Pero bueno, aquí lo he querido dejar para que veáis lo cerca que se queda de los extremos. Estamos al límite. Si subimos al resto de capas. Este es el anillaco que está muy pegado a los extremos que vamos a imprimir. Pues ya lo tenemos laminado. Le damos a calentar. Esperamos a que se caliente. Y una vez que se caliente, le damos a imprimir. Print. Ahora va a empezar a hacer el perímetro exterior. Y fijaos que se queda súper al borde. La capa Z la tengo bastante baja. Ahora es cuando ya se empieza a ver el plástico. La tengo baja porque en realidad no tengo bien nivelada la base. A lo mejor hay una diferencia entre un extremo y otro de 0,2 milímetros. Y entonces aquí se queda muy aplastada. Y aquí se queda un poquito más alta. Fijaos el pedazo de perímetro que está sacando. Que está en los puntos superiores izquierdo y derecho. Está prácticamente tocando los exteriores. Con lo cual la temperatura ahí de la base no es la del centro. Es mucho más baja. Estamos en unas condiciones malas. Pero aún así, gracias a la pasta de ABS. Se nos va a adherir de prusa madre. Ahí está. Ha terminado ya con el perímetro exterior. Y ahora va a empezar a hacer ya realmente el anillo. Que es de 19 centímetros de diámetro y 1 centímetro de altura. Gracias por ver el video. Acabo de terminar y ya estoy bajando la temperatura de la base. Vamos ya por 95. Voy a hacer una prueba. ¿Veis? Yo la cojo y estoy haciendo fuerza. Y no consigo... Ah, por aquí sí, está más levantada. Pero por aquí está... Cuesta quitarla. Porque como no está nivelada, por aquí la Z es más baja. Esto es para que os hagáis una idea de la fuerza que llega a tener esto. Por eso, si la mezcla que echáis no está muy diluida, no hay Dios que lo despegue. O sea, tenéis que meter el cúter ahí a saco. Ahí lo tenemos. Vamos a sacarla. Aquí está. Pues aquí tenemos nuestro superanillaco. Que tiene solo un filamento de espesor. Y que no hemos tenido ningún problema con la adherencia. Se ha podido imprimir bien. Y ha salido bastante bien. Lo he hecho solo de un centímetro. Pero si lo hiciéramos más alto, no pasaría nada. Se quedaría super bien adherido. Así que, nos vemos en el próximo microtutorial. Y que la prusa os acompañe.